Primero, quería agradecer a las más de 250 participantes que estáis hoy aquí, que habéis venido de muchos países de Europa e incluso de otros continentes. ¿Qué ha demostrado que se genera un empleo de mayor calidad? Y todo ello estimulando una mayor participación de todas y de todos, favoreciendo el empoderamiento de colectivos especialmente excluidos. El 1% de la población tiene la riqueza del 99% restante, que lo único que hemos hecho con la crisis ha sido aumentar la desigualdad.